Bueno, pues estoy aquí en esta ocasión para explicar los acordes de la sevillana 2 desconocido de Manguara que me lo había pedido un suscriptor y lo que vamos a hacer en la primera y segunda letra es la menor Sol mayor Do Re menor Mi Y luego la menor Mi, Fa, Mi y la menor Ese cambia rápido El distribuido sería Sol 1 Do 1 Sol 1, Do 1 Re menor 1 Sol Hacemos 2 Fa 1 Y nota de paso entre el Fa y el Mi 6, 1 4, 1, 5, 2 y 3, 2 Y Mi para terminar Vamos a ver Y nota de yerba buena La besa otro Y yo solo de pensarlo Me vuelvo loco Me vuelvo loco Los sueños que imaginamos son sueños Y tú que me prometiste Amor eterno Amor eterno Mi vida la ha convertido en un infierno Solo que nosotros Nos hemos querido Nos hemos querido Y ahora solo somos Ahora solo sigo Bueno pues espero que os sirva Y os guste Cualquier duda o aclaración Me la consultáis sin problema Gracias por ver el video Gracias por ver el video